Hemos dado comienzo a este recuento de memorias, de recuerdos. Comenzamos nosotros cada intervención con una diapositiva. Acá vemos la siguiente, por favor. Esta foto data de hace bastantes años. Nicomedes, en los años 48, 50, asistió a la muerte de Higiene Pintana, Carlos Vázquez, que eran los últimos decimistas de la tradición, de decimistas negros. Con la ausencia de estos maestros, se corta la tradición. En esos años, yo estaba muy chiquito, como pueden ustedes ver ahí, y después estoy a esa foto porque me he dado cuenta de reparar ese momento. Me he dado cuenta de que era una situación realmente de privilegio poder decir ahora, poderles contar, que yo soy el único niño, fui el único niño en todo el planeta que puedo decir que tuvo un tío que le contaba cuentos. Y conmigo, cuando llegaba la noche, yo estaba de tierra, los niños son así un poco traídos, ¿no? Me contaba cuentos para que me duerma eso, espero que se recuerde. Me dijeron cuentos inventados, creados en el momento, ¿no? Porque uno tenía idea de que esa noche yo estaba despierto, ¿no? Bueno, conforme fue pasando el tiempo, yo asistí a otro momento de Nicomedes y nuestra relación también fue distinta. Ya no era el oído, el niño a quien se veía, era un poco el amigo y después el compañero de búsquedas artísticas, en fin, ¿no? Pero el momento en el cual nos estamos situando es cuando yo recuerdo que él me cantó una cuarteta que evidentemente era su preferida, ¿no? Es una cuarteta de la tradición y por algún motivo a él le gustaba mucho. Andando el tiempo, con los años, cuando fallece Nicomedes, yo consideré adecuado hacer una décima en su memoria. Y bueno, hice algo que realmente, pues, es toda una aspiración, ¿no? Una décima de pie forzado con cuatro estrofas, cada una por distinto motivo. Y esas son cosas un poco ambiciosas que no lo haría este porque si no más, pero en homenaje a alguien, sí, se puede hacer eso, ¿no? Del oráculo de Apolo Esta es la inteligencia De camino de la elocuencia Con la tempestad de oro Juntándose en uno solo Prestando al hermoso brillo Nació el hombre más sencillo Que Polimia imaginó Celoso, celoso, orfeo, inquirio ¿Quién es aquel pajarillo? Si ha de llamar Nicomedes, dictaminó el Padre Eterno Y el cielo del infierno Y el cielo del infierno Le anden poner sus deberes Para que todos se enterren de esta determinación La Santa Cruz La Santa Cruz La Santa Cruz Cantó a la revolución Música ¿Quién es aquello? Nicomedes recorrió El Perú De parte a parte y nadie pudo fallarse y hacerle contestación. Y el poderoso ordenó, anda y dile que no cante. Canto la madre alegada al amor adolescente. Canto a la pasura ardiente y a nuestra bandera amada. Ante su patria alejada de atropelos sin razón. Fue frontera su canción, por eso hoy al verlo ausente. Siento un vacío tan fuerte que me duele el corazón. Siento un vacío tan fuerte que me duele el corazón.